Preludio de José Antonio Ramos Sucre Yo quisiera estar entre vacías tinieblas Porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos Y la vida me aflige Impertinente amada que me cuenta amarguras Entonces me habrán abandonado los recuerdos Ahora huyen y vuelven con el ritmo de infatigables olas Y son lobos aullantes En la noche que cubre el desierto de nieve El movimiento Signo molesto de la realidad Respeta mi fantástico asilo Más Yo lo habré escalado de brazo con la muerte Ella es una blanca Beatriz Y de pie Sobre el creciente de la luna Visitará la mar de mis dolores Bajo su hechizo Reposaré eternamente Y no lamentaré más la ofendida belleza Ni el imposible amor Preludio de José Antonio Ramos Sucre Sin embargo, el hombre ha estado en la cual la de mis dolores No, no lamentaré más la de mis dolores Ni la de mis dolores Y no lamentaré más la de mis dolores Ni la de mis dolores Ni el noro Ni la de mis dolores El Romance del Vardo De José Antonio Ramos Sucre Yo estaba proscrito de la vida Recataba dentro de mí un amor reverente Una devoción abnegada Pasiones macerantes A la Dama Cortés Lejana de mi alcance La fatalidad había asignado mi frente Yo escapaba a meditar lejos de la ciudad En medio de ruinas severas Cerca de un mar monótono Allí mismo rondaban Animadas por el dolor Las sombras del pasado Nuestra nación había perecido resistiendo Las correrías de una horda inculta La tradición Había vinculado la victoria en la presencia de la mujer ilustre Superviviente de una raza invicta Debería acompañarnos espontáneamente Sin conocer Sin conocer Su propia importancia La vimos la última vez Víspera del desastre Cerca de la playa Envuelta por la rueda turbulenta De las aves marinas Desde entonces Solamente el olvido puede enmendar El deshonor de la derrota La hierba Crece en el campo de batalla Alimentada con la sangre De los héroes El romance del bardo De José Antonio Ramos Sucre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!